saludos a todos nuevamente alemania live trayendo el plano de aplicación como pueden ver aquí ya lo dice el título arriba comprobador de transformadores de ferritas de fuentes conmutadas para aquellos electrónicos que le gustan reparar yo he reparado transformadores recuerde que ya puse tutoriales de transformadores esto sigue en secuencia de los otros tutoriales de transformadores porque esto es una herramienta para comprobar esos transformadores con otra forma de comprobación de fuentes conmutadas con una aplicación del 555 y a la entrada del primario hay que hacer un oscilador con un transistor de salida horizontal de televisión que ahí se los pongo ahí el sd 1554 con un diodo damper este diodo esto oscila el oscilador está hecho a 50 kilogel lo cual ustedes tienen que ponerle las puntas de prueba al transformador en el primario en el primario de de ferritas de fuentes conmutadas y en el secundario medirlo con un multímetro digital recuerden que no puede dar cero si ustedes oscila le dan en el primario y da cero la lectura es que el transformador está en corto circuito estos también pueden hacer mediciones con el srmite que tanto le he hablado que tiene tanta importancia a todos los electrónicos en el mundo el srmite hace eso también ve si las bobinas están en corto circuito o no pruebenlo que eso dará buen resultado para este circuito que está que yo le pongo ahora aquí lo pueden hacer fíjense que le pongo el plano otra vez en miniatura para que lo copien se lo dejo en pausa ahí después lo voy a poner grande para que lo vean lo copien el fusible el transformador es fusible el transformador de entrada primario puede ser 220 hay aquí en este caso 220 porque yo lo hice para aquí para alemania pero ustedes pueden hacerlo en américa 110 con 2 con un tas central 12 volt 2 diodos viene 4005 un regulador de voltaje 7805 a la salida a la pata 8 del 555 esto es un oscilador a 50 kilogel 68 a la salida por la pata 3 a la base del transistor esto oscila y aquí en el colector del transistor ustedes pueden poner las puntas de prueba con caimanes o cable para hacer las mediciones recuerden que esto es alto voltaje genera tienen que tener cuidado ahí a la hora de hacer mediciones esto es un oscilador con el 555 fíjate que sencillo un plano que tienen que tener los electrónicos para aquellos que reparan televisión o fuentes conmutadas que es lo que se está usando hoy en día fuentes conmutadas en los televisores el cd moderno ustedes pueden comprobar con esta herramienta aquí alemania live dejándole esto a ustedes como ven aquí transformador tuve que identificar lo primario y secundario fíjense como alemania ahora se los voy a poner grandes para que lo puedan copiar mejor siempre se los dejo un ratito vamos ahora ponerlo grande por etapa como siempre digo yo por etapa miren como alemania live le pone el circuito grande para que lo vean vamos a empezar transformador del primario un fusible de un amper los dos diodos una resistencia de 1 W aquí 7805 alimenta al 555 es un plano sencillo un oscilador a 50 Kg fíjense como se los pongo grandes para que lo vean no me digan que no lo ven aquí en Alemania se ve bien así que para América tiene que verse bien porque eso está lavado según me equivoco la velocidad de transmisión de la línea de internet eso es un problema también para ver los videos y también las tarjetas gráficas de las computadoras o el equipo que están usando también si lo ven lento saben bien que los videos yo tengo DCL muy rápido 16.000 y veo los videos perfectos y esto lo compruebo antes de subirlo bueno aquí les dejo fíjense que les pongo todo detalladamente ojo no debe dar cero volt cuando ustedes midan aquí con multímetro no debe dar cero volt medir con un multímetro digital a la salida y comprobar los voltajes ojo no debe dar cero volt si da cero volt está en cortocircuito el transformador de vanado como ven es una herramienta que Alemania Online se los puso otra más de aplicación para comprobar los transformadores de ferritas de fuentes conmutadas los quiero los quiero a todos sigan viendo mi canal en la lista de reproducción estoy poniendo los nuevos tutoriales pero recuerden que tengo más de 410 videos tengo puesto tutoriales de reparación de DVD de antena de booste de telecomunicaciones de Bifi tengo bastantes tutoriales y sigo subiendo más los estoy algunos aclarándoles porque me siguen escribiendo gracias por escribirme a todos Alemania Online los quieres a todos y seguimos en contacto recuerden siempre de si me ayudan a contribuir con este canal en futuro un saludo a los niños que están enfermos quiero ayudarlos con la ganancia de este canal este es Alemania Live que los quieres a todos un saludo a todos sin más le dejo este circuito de regalo un regalo que le estoy haciendo y y bien claro para todos aquí no hay nada oculto son circuitos de aplicación para taller chaito los quiero a todos